Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción. Miren, esta mañana, cuando vi el guión del tema, les iba a hablar sobre la situación de Afganistán y este conflicto histórico que tiene mucho que ver con la religión, la cultura, la realidad social que vive Medio Oriente, bueno, entendí que no debía participar de este debate porque yo prefiero estudiar la cultura para poder entenderlos. Y para ello, y es una recomendación que yo le hago a todos aquellos que quieran entender eso, yo les recomiendo a la gente, miren, yo compré el Corán, que una vez yo inicié a leerlo, y ahora lo pienso hacer de nuevo ya con un criterio más profundo, porque si uno no entiende a los, ¿verdad?, a los islámicos, si uno no los entiende, si uno no lee lo que dice aquí, no hay forma de comprender por qué ellos actúan de esa manera. Amado decía que él no creía que había alguna religión que mandara a matar, sí lo hay. Esta, el Corán, en una parte, ya luego yo se lo voy a, cuando lo lea a profundidad y lo subraye, le voy a sacar parte del contenido para compartir con ustedes los conocimientos, pero sí, el Corán manda a perseguir a los infieles, porque ellos, a todo el que no creen en lo que creen ellos, ellos los llaman infieles, por eso ustedes ven que a la mujer y al hombre, cuando lo sorprenden en adulterio, lo lapidan, lo matan a pedradas, porque para ellos su Dios es una cuestión sagrada y está por encima de todo, y entonces le hacen pagar con la muerte. Y dice el Corán, no recuerdo en el surah que está, por ejemplo, en el Corán, el surah es los capítulos, ¿verdad? Y entonces sí dice que a los infieles, es decir, a los que no creen, o a los que hacen lo contrario, a los que dice Alá, a través de su profeta el Mahoma, hay que perseguirlos, hay que aterrorizarlos, por eso ustedes ven que ellos hacen lo que hacen, y explotan un edificio donde se van 3.000 gente, y para ellos eso es una satisfacción, porque están cumpliendo con el mandato de Alá, el Dios de ellos. Pero eso es muy profundo, y eso hay que trabajarlo, me imagino que nos tomará meses, llegar a comprender esto, tanto lo que tiene que ver con la parte religiosa, con la parte cultural, y con la parte social de Medio Oriente, que claro está, los talibanes no son Medio Oriente, los talibanes no son el Islam, no lo son, los talibanes son un fragmento militar, que es un desprendimiento precisamente, de esa cultura, un fragmento, un fragmento, porque no todos los islamistas son así, son radicales, porque hay diferentes, por ejemplo ustedes ven, que hay diferentes denominaciones de cristianos, unos que le llaman, los evangélicos, de Pentecostés, o Pentecostal, que la gente le llama aquí en Dominicana, los rajatablas, así le llaman, los rajatablas, porque ellos son radicales, no se alizan el pelo, las mujeres no se ponen pantalones, no se maquillan, nada de eso, ¿verdad? Y por eso ustedes ven, a estas mujeres totalmente diferentes, usan ropas largas, a las cristianas, de otra denominación, que sí se visten de manera, se maquillan, se ponen labial, se ponen pantalones apretados, y todos están buscando, supuestamente al mismo Dios, a Jesucristo, pero son diferentes denominaciones, más o menos lo que pasa con el Talibán, solamente que el Talibán es un grupo armado, allá en Afganistán, y por eso, no he querido yo hablar de este tema, hasta que no profundicen en esa cultura, y entonces poder entenderla, y hablar con más. Por otro lado, miren, a propósito de que el compañero Amado, hablaba esta mañana, de un excelente abogado, que habla de posibles, de propuestas, con relación al código procesal penal, miren, yo creo que sí, pero yo lo creo, en función, de un, de un tratamiento integral, de una investigación profunda, de lo que tiene que ver con el código procesal penal, porque hay elementos, primero, que están ahí, que no se aplican, que están ahí, y que no se aplican, y otros, que están ahí, de manera equivocada, porque aparentemente, le convenía o no, a un sector, en un momento determinado, por ejemplo, y quisiera que Amado, me acompañe en esta parte, en el código procesal penal, en la etapa previa, esto básicamente, lo van a entender mal, los abogados, el propio código dice, para una medida de coerción, que la parte acusatoria, o acusadora, debe presentar suficiente elemento de prueba, para vincular al sujeto con el hecho, por ejemplo, y tú dices, pero, es que hablar de elemento de prueba, no es correcto en esa fase, pudiéramos hablar de indicio, ¿verdad? porque la, porque ya la prueba, debe convertirse, una vez entra, porque pudiera ser, que eso que tú me estás presentando, como un elemento de prueba, o como prueba, para la medida de coerción, no sea tal cosa, lo que es, es un indicio, una evidencia, y por tanto, no debe ser, ni siquiera citada, como prueba, porque, al juez, desde el principio, le va entrando, esa imagen, esa idea, de que eso que está afirmando, en la parte acusadora, o el ministerio público, ya es, realmente lo es, por ejemplo, si este, celular, fue encontrado, este Yer Yang, y fue encontrado, en la escena del crimen, donde se asesinó a una persona, se entiende, que esto es una, evidencia, que vincula, a Yer Yang, con el lugar del hecho, y resulta ser, que entonces, se me acusan por eso, porque, y cuando van y presentan, ese teléfono, lo presentan, como un elemento, de prueba, eso para poner, un ejemplo, del código, pero eso no es, una prueba, hasta tanto, se convierte, en prueba, cuando se convierte, en prueba, ah, ya, cuando va, a la audiencia, preliminar, que entonces, el juez dice, si, el teléfono, fue obtenido, de manera lícita, correcta, y entonces, pasa, o no, a ser, un elemento, de prueba, mientras tanto, es un indicio, una evidencia, exactamente, es una evidencia, que evidencia, que ese teléfono, estaba en el lugar del hecho, y que es de Yer Yang, es lo único, pero no es una prueba, y entonces, desde ahí, para citar, ese pequeño ejemplo, hay que comenzar a romper, con esa cultura, inquisidora, que hay en la República Dominicana, por ejemplo, dice el propio código, que la ley debe, por ejemplo, la ley penal, debe interpretarse, de manera restrictiva, y que siempre debe ir, en favor del imputado, artículo 74, 74, entonces, que resulta Pedro, si a ti te acusan, de tu haberte robado algo, y entonces dice, el Ministerio Público, miren, a Pedro hay que mantenerlo, en prisión, porque Pedro, representa un peligro, de fuga, o porque Pedro, representa un peligro, para la sociedad, por lo menos, neguaje su treves, exactamente, o, porque Pedro, va a destruir la prueba, entonces, ahí hay que hacer un traslado, del artículo, 227, ¿verdad Amado?, que es el que condiciona, ¿verdad?, la medida de cohesión, las condiciones, para que pueda establecerse, la medida de cohesión, entonces, hay que hacer un traslado, de ese artículo, para que entonces, el Ministerio Público, pruebe, por qué, ¿verdad?, cuál ha sido la cosa, conducta de él, que muestre, que va a ser, lo que el Ministerio Público, dice, que va a ser, porque es una suposición, dice, por ejemplo, no, lo que pasa, es que si a Pedro, lo dejamos en libertad, él, se va a sustraer, del proceso, es decir, va a salir corriendo, por eso, es una suposición, entonces, tú tendrías que tener, hacer un traslado, del artículo, 227, aquí, y decir, sí, puede ser, ahora muéstrame, la prueba, o los indicios, más bien, para corregir eso, los indicios, que me muestran a mí, como juzgador, que él se va a sustraer, del proceso, sí, mira, tenía un vuelo comprado, para Aruba, sí, mira, lo agarramos saliendo, del país, en un yate, sí, mira, estaba cruzando, la frontera, con Haití, una conducta, evidentemente, verdad, que te indica, que posiblemente, te ibas a sustraer, de proceso, cuando supiste, que te estábamos buscando, pero no, aquí, ni se interpreta, de manera restrictiva, la ley penal, en favor del imputado, no se está haciendo, ni tampoco, se prueba, verdad, cuando a un imputado, se le dice, se va a sustraer, de proceso, representa un peligro, para la sociedad, o, en el caso, de va a destruir, prueba, y por qué, yo digo esto, porque, me parece, que la justicia dominicana, independientemente, de lo que piense, la mayoría, o una gran parte, de la sociedad, a la cual, yo no estoy, obligado a seguir, porque, ha estado, demostrado, demostrado, a través de la historia, que la sociedad, se ha equivocado, en diferentes ocasiones, se equivocó, con Jesús, digo yo, si la gente, creen, en el momento histórico, no en el momento religioso, si la gente, cree en Jesucristo, si creen, que de verdad existió, entonces, tenemos que ir, en el momento histórico, donde Jesucristo, fue juzgado, sin juicio previo, sin delito, y entonces, la sociedad, que fue la que pidió, la condena, lo condenó, significa, que históricamente, en ese momento histórico, no religioso, hubo una equivocación, gigantesca, de parte de la sociedad, que no debemos repetir, nunca, pero igual sucedió, con Galileo Galilei, que cuando dijo, miren señor, la tierra es redonda, no es como dicen, de que plana, la sociedad, dirigida por la iglesia católica, en ese momento, de la inquisición, le dijo a Galileo Galilei, si no te retracta, de eso que tú dijiste, te vamos a matar, y tuvo Galileo Galilei, que para poder terminar, su tesis, darle para traer, decir, si, yo me equivoqué, eso es mentira, yo no dije nada, para entonces, luego poder demostrarlo, en el caso, de lo que está sucediendo, en la República Dominicana, yo espero, que los jueces, que los jueces, comiencen a aplicar, la ley, de manera correcta, señores, estoy viendo, algo que yo advertí, hace un año, cuidado, con la judicialización, de la política, cuidado, con utilizar, la justicia, en favor, del poder político, como está sucediendo, en Nicaragua, como sucedió, en Bolivia, el que conoce, a Nina Añez, expresidenta, de Bolivia, interina, cuando se almuerzo, en Bolivia, que sacaron, a Evo Morales, que salió corriendo, para Argentina, lo andaban buscando, preso, inmediatamente, ganó el candidato, de Evo Morales, vuelve Evo Morales, y quien está presa, a Nina Añez, entonces, que es eso, persecución política, lo mismo, que le hicieron a Evo Morales, significa eso, venganza, los, los casos, deben investigarse, primero, y una vez, que se tiene recogida, toda la evidencia, entonces, acusar, perseguir, como hace, Estados Unidos, y voy a terminar, motivándole a la gente, que nos sigue, vean, el juicio, de O.J. Simpson, en Estados Unidos, oye, y amado, que lo conocen, todas las pruebas, vinculaban, al sujeto, con el hecho, independientemente, del mal manejo, que hubo ahí, con la, con el levantamiento, de la prueba, pero toda la prueba, indicaban, que el sujeto, estuvo en el lugar del hecho, donde, masacraron, apuñaladas, a la ex esposa de él, y a un amigo, que aparentemente, no sé si eran, que eran novios, y, y demostraron, los investigadores, que la persona, que había cometido el hecho, había salido, herido, en la mano izquierda, sangrando, y adivinen que, O.J. Simpson, tenía una herida, en su mano izquierda, pero no solamente eso, sino que el vehículo, de O.J. Simpson, tenía sangre, de la víctima, en el vehículo, y dentro de la casa, de O.J. Simpson, había sangre, de las víctimas, también, pero no solamente eso, sino, que en el lugar del hecho, había sangre, de O.J. Simpson, y adivinen, como lo declararon, inocente, ¿saben por qué? Porque se dio, una clase, una lucha racial, de negros, contra blancos, y entonces, ¿quién era la mayoría, del jurado? Negros, prefirieron dejar, a un posible asesino, suelto, por una cuestión racial, y eso es lo que, la justicia, nunca debe permitir, búsquense, el juicio, de O.J. Simpson, para que usted, entienda, lo que estoy hablando, no podemos permitir, y termino, no podemos permitir, que la justicia, se convierta, en un instrumento, ni de una clase social, ni de una raza, pero tampoco, de un partido político, en el gobierno, porque entonces, en cualquier momento, la van a usar, contra usted, o la usarán, contra mí, muchísimas gracias.